Bienvenidos, yo soy Axios, y en esta ocasión les traigo la continuación de la campaña Metro, exactamente donde la dejamos en el capítulo anterior, así que sin más, vamos a intentar enfrentar al oso. No tengo idea de cómo vencerlo, gente, no sé si tengo un punto débil, wow, 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 si me pegó. Oh Dios mío, oh Dios mío, oh Dios mío, oh Dios mío, oh Dios mío. Increíble. Corre, corre, corre. Oh Dios, oh Dios, oh Dios. Increíble No tengo idea de cómo vencerlo Me asustó No tengo idea de cómo vencerlo No sé si tiene un punto débil No sé si tengo que escapar de él Porque en el capítulo anterior Le metí Como 20 disparos de escopeta Y no lo maté 20, 30 disparos No sé, le metí un montón a él No, no lo maté Así que no sé si El objetivo real sea escapar Ya que en el tráiler Artyom escapa Yo creo que sí, gente Vamos a tener que escapar Tal vez tenemos que entrar Ahí donde él está Corre, 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 corre No me deja de seguir No me deja de seguir No sé cómo vencerlo No sé cómo vencerlo Sería Corre Me quedé atorado con algo Me queda atorado con algo No, me quedo atorado con todo Qué molesto Dios mío No puede ser, ni siquiera lo veo Corre, corre, no quiere correr No quiere correr Oh Dios, ¿qué anda? Ay gente, qué feo El gameplay y así como de acción de este juego Siento que está peor que de los juegos anteriores Ok Siento que Arteómez está demasiado tronco Pero no me deja correr otra vez Ok, 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 ok Dios mío Oh Dios Corre, 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 corre Oh no No, me quedo atorado Dios mío, en verdad se los digo El gameplay así de correr, disparar Sí está un poquito feo Corre, 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 corre Ahora no me dejó disparar Creo que ya no tengo flechas Y me vuelve a golpear No sé cómo matarlo No sé cómo matarlo, gente Ya aguanto demasiado Corre, 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 corre No, no, no me deja correr No me deja correr, gente No sé por qué pasa eso, eh De un momento a otro ya no puedo correr Mira, aquí puedo correr normal y todo Aquí puedo correr normal y todo De repente ya Artyom ya no puede Ok, creo que Creo que algo le está pasando Ahí está ¿Cómo aguantó este tipo, eh? Ok, ya se fue, ya se fue Dios mío, gente Señor del boss Has logrado que el oso huya en el primer enfrentamiento Aguantó demasiado, gente Demasiado No me gustan mucho este tipo de enfrentamientos Porque es Simplemente era, este Como un jefe esponja O sea, solo tiene que recibir daño, daño, y daño, y daño, y daño Y el gameplay, sinceramente, para jugar así muy rápido o agresivo El gameplay de este juego no es bueno Es muy lento Artyom Con cualquier cosita me quedaba atorado O sea, ni siquiera la veía Estoy corriendo y me quedaba atorado Miren, esto, esto no me atora ni nada Pero Una piedrita como creo que eso No sé El caso es que me quedaba atorado muy tontamente La verdad Ok, vamos a crear Kids médicos ¿Por qué me gasté todos? Ay, creé un filtro caramba Igual esta mira que traigo Esta mira que traigo del arco De la ballesta Está muy feo No veo nada Está mejor esto Igual vamos a tener que crear unas flechas Voy a crear unas 5 flechas ¿Dónde las creo? Ok Cuesta 10 crear las flechas Solo 5 Muy bien Hay unas escaleras ahí Oh ¿Será que podía huir? ¿Se imaginan? Que en lugar de enfrentarlo Podría hacer esto ¿Quién sabe gente? Capaz sí 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 Estuvo un poco incómodo La verdad El enfrentamiento Pero De hecho Me acuerdo que en el ¿Cuál es su situación? Cambio ¿Qué tal va? Ana, por favor Nada hasta el momento Podría estar sin cobertura Hay barrancos por todas partes En cualquier caso Son adultos Así que no te preocupes Si duerme un poco Te despertaré Cuando contacten con nosotros Dios mío Artyom Aliosa Voy a poner la grabación Hemos perdido la comunicación El Aurus Acordado en la presa Si no pueden restablecer El contacto por radio Eso estuvo bueno Eso estuvo bueno Gente Hay un generador La grabación Vamos a escucharla Parece que no No me deja escuchar La grabación Está raro Aquí hay una cama Aquí hay una mesa de trabajo Falta combustible Al parecer Para esto Me servirá Ah bueno Les decía Gente En el 2 Igual nos enfrentamos A un oso Igual A este Un oso mutante Pero No sé Recuerdo que Igual era así De feo Enfrentar al oso Son muy Es incómodo Gente Porque el gameplay No coopera Yo siento que el gameplay No coopera Se Dificulta más De lo que debería WTF Ah miren gente Este Apenas Hoy Creo Hoy o ayer Hubo una actualización De metro Y miren ya Como aparece En estas Las marcas Ya no son Ya no están De forma vertical No Ya no están De forma horizontal Las barritas De Pues de esta cosa limpia Ahora están De forma vertical Y son más grandes Al parecer Cambiaron unas cosillas Cierto Se había olvidado Mencionar Esa Que Que hoy hubo Una actualización Muy bien Al parecer Aquí no hay nada Esa cosa está haciendo Mucho ruido No la puedo pagar Parece que no Vamos a proseguir Quieto Quieto intruso Nos volvemos a ver Aunque seguro que no te acuerdas De quien te sacó del agua Por cierto Me llamo Olga ¿Eres tú el que se enfrentó al señor del bosque? Increíble Nuestros cazadores llevan años evitándolo Maldita sea Maldita sea Perdón Capasor La cerradura Está oxitada Tu amigo Aliosa Ya está en la presa Ha dicho que tu coronel No va a esperar Así que no tienes mucho tiempo Siento no poder acompañarte En la sesión del consejo de hoy Los piratas decidieron atacar vuestro tren Pero no tenían derecho a convocarla Sin estar yo presente Como siempre Tengo que ir a encargarme de esto Pero tengo un par de minutos Para darte indicaciones Necesitas un bote Para ir a la presa Y los piratas Tienen todos los botes En el campamento del pantano No les gusta compartir Pero ese no es motivo Para atacar Nadie quiere un derramamiento de sangre Así que no te acerques a ellos Coge la carretera Hasta la barricada Baja al pantano Y busca el muelle Aquí cogimos el bote Aliosa y yo Que el profesor me perdone Quedan algunos Pero ten cuidado Bueno intruso Cuídate Y no hagas que me arrepienta De haberos ayudado Saluda a Aliosa De mi parte Yo me voy a quedar un rato En la tumba del profesor ¿Quién será el profesor? Otra grabación Que no me deja escuchar Un poco antes del viaje Buena idea ¿Qué? ¿Qué? Los chicos siguen viniendo De vez en cuando Incluso Roman viene Aunque fue por él Por quien se marchó el profesor La mayoría nos fuimos De excursión río abajo No se quedó mucha gente En el campamento Cuando volvimos Los bandidos Lo habían asaltado Todavía sufro Al recordar Lo que vi No puedo ni describirlo Cuando nosotros Y el grupo más joven Dejamos de llorar El profesor estaba solo Cavando tumbas No había ni rastro De los chicos mayores Ayudamos al profesor A enterrar a los nuestros Ya había anochecido Cuando volvieron los chicos Y se sentaron Alrededor de la hoguera Roman estaba cubierto De sangre Solo se le veían Los ojos Y los dientes Luego Empezaron a hablar Fue fácil localizarlos Los bandidos Ni intentaron cubrir Sus huellas Los chicos Esperaron en su campamento Hasta que estuvieron Todos borrachos Y les dispararon Con arcos Luego Roman remató A los oídos Que no se escuchó El profesor Permaneció sentado Escuchando Todavía veo Como le temblaba La barbilla Y no dijo nada Absolutamente nada Aún así Entendieron Lo que quería decir Por la mañana Se largó A esta iglesia Al principio No hablaba con nadie Pero las chicas Íbamos a ver Qué tal estaba A llevarle vallas O a pedirle consejo Y poco a poco Empezó a hablar Con nosotros Aún así Había cambiado Se mostraba Distante Nunca volvió a hablar Con los chicos mayores Aunque contestaba A sus cartas Y a los demás A quienes seguimos Visitándolo Nos decía Que teníamos que ser Su conciencia Para impedir Que se convirtiesen En monstruos ¿Cómo se hace eso? Y eso no es todo Empezaron a llamarse A sí mismos Piratas Convirtieron el antiguo Aserradero Inundado del pantano En su cuartel general Luego Empezaron a colgar Bandidos de los postes Mástiles Como dicen ellos Un día Cogieron vivos A unos diez bandidos Y los usaron Para poner a prueba A los chicos Los obligaron A matar a esos cerdos Fueron incapaces De hacerlo Los tacharon De cobardes Y los marginaron Así es como Surgieron Los pioneros Por supuesto Que ahora Ya se han calmado Al menos Se dirigen La palabra Pero entonces Solo Luda Y yo Podíamos hablar Por el profesor En las reuniones De coche Al final Luda Y unos cuantos chicos Se largaron Porque no aguantaban más Me pregunto Si encontraron Un lugar mejor Para vivir Aún sigo Comprobando la radio Con la esperanza De saber de ellos El profesor También tenía esperanzas Pero no le duraron mucho Se fueron en julio Y en septiembre Se pegó un tiro Parece que eso Afectó a Roman Se calmó Un poco Algunos de los mayores Se fueron A los pioneros A fin de cuentas Lo importante Es que permanezcamos Juntos Así que Así que ahora Mi opinión Es importante En el consejo Porque si no me escuchan Me pongo hecha Una fiera Y no solo Se comería en el valle Se comería en el valle Entero Pero allí Los niveles de radiación Siguieron aumentando Roman los comprobó Con el contador Entonces Roman Y nuestros monitores Hicieron que todo el mundo Botase contra el almirante En una reunión del consejo Y los piratas Construyeron un nuevo fuerte Cerca de la orilla Donde aún se puede estar El almirante No estaba dispuesto A aceptarlo Y se quedó en el aserradero Con sus siervos Más radicales Nunca volví a saber De ellos La radiación No se puede tomar A la ligera Por algo Nos advirtió El profesor Ahora Sin el almirante Nadie se atrevería A darme problemas En el consejo Esta noche Los ataré en corto No te preocupes Solo necesito pensar un poco La verdad es que No me gusta la política Puedes escuchar El cuaderno del profesor Si quieres Lo grababa todo Como si supiese que Sí Creo que lo he escuchado Más de cien veces Y todavía Le defraudamos Le defraudamos mucho Me gusta En verdad Como Los personajes Te hablan bastante Te cuentan muchas historias Y muchas veces Cosas importantes De De la campaña principal Al parecer Ya terminó De contarnos La historia Nos mencionó Una libreta Donde ¿Qué libreta se refería? Oh miren Al escuchar Al escuchar Todo el diálogo Ya nos permite Escuchar la grabación ¿Ven? Que interesante Esto me gusta bastante Por la radio Mi última esperanza De darles Un objetivo positivo Y sacarlos De este bosque Fue un auténtico Golpe de suerte ¿En qué me he equivocado? ¿Cómo es posible Que estos niños Con talento Activos Valientes Sinceros Y amables Que siempre buscaban Justicia Si hayan convertido En monstruos Está claro Que no soy Pestalochi Pero hice Todo lo que pude Y más Desentregué Mi alma Mi vida ¿Y en qué ha acabado? Una sociedad De personas Confinadas Que solo Respetan La fuerza Y que no son Menos crueles Que los bandidos Contra los que luchan Si Algunos de ellos Conservaron Su pureza Ignoraron Las malas Influencias Y terminaron Marchándose Les di Todo el combustible Que tenía Pero eran Poquísimos Casi todo Ha cambiado Podría ser Que en este mundo En el que incluso El animal más inofensivo Se convierte En un monstruo Espantoso La humanidad No tiene futuro Hay alguna esperanza ¿Qué sentido Tiene salir Molestándose? Bueno En la sesión Del consejo De esta noche Voy a recordarles Lo que el profesor Pensaba Al final Se van a enterar De lo que es bueno ¿Acaso el profesor Nos salvó a todos Para que atacásemos A otras personas? Una cosa es Defendernos Y otra es Atacar No pueden Negarlo Y tendrán Que rendirse Esos piratas Ay chicos Muy genial Gente Esto a mi me encanta Ojalá Muchos juegos Eh Fueran similares En este aspecto En En que su mundo Se sienta tan vivo Vamos a explorar Un poquito aquí Ya que Aquí está la escalera Para bajar Ok ¿Será que puedo Revisar? Déjenme ver Rápidamente Al parecer Al parecer Al parecer Sí Creo que Ese es el tren No No sé Bien La verdad Bien Hay un objetivo Que hay otro Marca algo ahí Creo que Ese montón De maletas Ah no Es un carro Un montón De maletas Muy bien Puede ser Parece que no hay nada Vamos a checar Rápidamente aquí Aquí no hay nada Tampoco Parece que no hay nada Más gente Vamos a continuar Déjenme Checar Tenemos que ir Hacia allá Ok ¿Cómo llego a ese Caminito de ahí? Ahí está Ahí hay un barco ¿Qué onda con esto? Hay algo por ahí Pero no me deja Como que escanearlo Analizarlo Muy bien Qué bonito Está ese juego Gente Me gusta mucho Muy bien Vamos a continuar Ok Me lanzó Al final de todo Lo bueno Que no me hizo daño Me hubiera molestado Un poquito Ya que la vida Pues no se regenera Vamos a ver Vamos a ver Si puedo analizar Aquí Vamos a ver Qué raro está esto Como que se buguea No sé qué pasa Más unas tumbas Dice Me quedo atorado Con todo Gente Esto sí Molesta un poco Muy bien Eh cartel Boca El instructor Murió salvando A un camarada Capturado Por los Merodeadores Nos podemos robar Algún papelito ¿No podemos robar algún papelito de aquí? 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 Gracias.